¡Hola a todos y bienvenidos una semana más a este nuestro canal! El día de hoy os traigo mis favoritos del Mercadona. Este ha sido un vídeo que siempre me ha gustado ver en YouTube porque siempre saco alguna idea de algún producto guay para probar y la última vez que grabé este vídeo para el canal fue en verano creo y como ya ha pasado algún tiempo he ido descubriendo productos nuevos me apetecía mucho volver a grabarlo para recomendarles todos esos productos que se han convertido en favoritos os recuerdo por aquí mis redes sociales que por ahí voy compartiendo más cositas durante toda la semana y nada que no me enrollo más empezamos con el vídeo el primer producto muy top del Mercadona sería esta crema hidratante para el cuerpo que es de almendras huele increíble hidrata muchísimo y bueno he probado creo que la que es reafirmante que es rosa luego otra que el botito es blanco no sé muy bien de qué es pero bueno la que más me gusta de todas las que he probado es esta de almendras hidrata muchísimo la piel además que huele increíble y bueno os la recomiendo un montón además que es súper baratita así que nada este sería el primer producto muy muy top del Mercadona. El siguiente producto sería esta mascarilla de arcilla verde os la recomiendo un montón yo durante este año bueno ya este año he ido un poco a mejor pero en verano y a finales del año pasado lo pasé fatal con la piel no sé si lo recuerdan los que vean mis vlogs y los que ya llevan un tiempo aquí en el canal me salieron tantos granitos tenía la piel súper excitada y bueno durante este tiempo he estado probando muchísimos productos uno de los que se ha convertido en mis favoritos sería esta mascarilla de arcilla verde y bueno es una mascarilla matificante y está indicada para pieles con tendencia acnéica yo os la recomiendo un montón porque una vez que te la aplicas siente como que te está haciendo efecto de verdad como que estira muchísimo la piel no sé me gusta mucho la sensación que me deja en la piel así que os la recomiendo un montón otro producto que descubrí en Mercadona cuando estaba en mi lucha contra los granitos sería este serum bueno que es una gama que ha sacado Mercadona en concreto para pieles con tendencia acnéica se llama Equilibrio recuerdo ver también la crema hidratante pero yo solo me he cogido este serum se puede utilizar tanto de día como de noche y me gusta mucho como me deja la piel se absorbe súper súper bien es muy ligero porque es decir también todo se dice que yo había probado otro serum que había visto mil recomendaciones es el aceite de licopeno y no sé qué me pasa pero odié ese serum una vez que lo utilicé porque no, no o bueno a lo mejor para una piel muy seca seguramente va súper bien pero yo estuve utilizando y que va no me gustó nada de nada así que bueno este si tenéis la piel con tendencia acnéica os lo recomiendo un montón además que también es súper barato el siguiente producto que os voy a enseñar sería esta crema depiladora me encanta porque las cremas estas depiladoras siempre suelen oler muy fuerte he descubierto este en Mercadona que dentro de lo que cabe la verdad no huele tan mal comparado con otras que he utilizado y viene con un guante te la aplicas un ratito antes de entrar a la ducha la dejas actuar unos 5 o 10 minutos luego una vez que te metes en la ducha con ayuda del guante pues vas frotando toda la piel y queda súper súper bien además que me deja como más lisa la piel no sé si son cosas mías o qué pero me gusta muchísimo esta crema así que os la recomiendo un montón siguiente producto sería este esfoliante de coco o sea no sé cuántos años llevo utilizando este esfoliante es buenísimo además de que yo soy una magnética de los olores y huele increíble huele muchísimo a coco y nada para utilizar también una vez en semana o algo así me encanta favoritísimos del mercadona no sé por qué nunca pruebo otro esfoliante del mercadona porque me gusta tanto este que no quiero ni siquiera probar otro así que si sabéis de alguno que sea bueno también por favor dejármelo abajo en los comentarios para la próxima vez intentar cambiar ya que llevo tantos años utilizando este vale vamos con el siguiente producto que digamos que es una de esas copias que siempre suele sacar mercadona a las marcas que tienen productos top pues hay un producto que es para hidratar el pelo una vez que sales de la ducha que se llama potium también y mercadona pues ha sacado su potium del mercadona y es para hidratar y definir yo lo utilizo siempre al salir de la ducha y de verdad noto muchísimo la diferencia cuando me aplico este producto y cuando no os lo recomiendo un montón sería este de aquí el potium real digamos el de la marca como original creo que cuesta unos 16 euros y este en mercadona no recuerdo cuánto cuesta pero seguro que muchísimo menos y la verdad es que es muy 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 bueno huele increíble si sois unas maniáticas de los olores como yo que todo lo quiero oler y quiero que todo huela bien pues increíble me encanta y bueno ya que os he enseñado ese producto para el cuidado del cabello aprovecho para enseñarles otros dos que utilizo muchísimo primero sería esta mascarilla que o sea no sé cuántos potitos de estos compro yo al año en mercadona y tengo que confesarles que tengo productos o sea shampoo acondicionador mascarilla de otras marcas más caras digamos y alguna marca también que me ha enviado productos que me parecen muy buenos que me gustan que los utilizo pero mascarilla esta es la mascarilla número uno o sea para mí me encanta cómo me deja el pelo esta mascarilla cómo lo hidrata no sé siempre vuelvo a esta mascarilla os la recomiendo un montón creo que antes este botito era el típico blanco con la tapa amarilla creo recordar y luego pues vino en este formato que no sé si estoy en lo cierto yo o me estoy equivocando pero bueno para mí es la misma mascarilla hace un tiempo viene en este formato así con la tapa rosa la llevo utilizando hace años y siempre siempre las repito porque me encanta de hecho ya queda poquito para ir a por otro bote bueno otro producto que utilizo muchísimo en el mercadona sería este gel que bueno es la típica gomina de toda la vida para cuando me hago una coleta por ejemplo hoy me veo un poco rara yo con coleta pero a veces cuando tengo el pelo sucio me salvan la vida me gusta mucho esta es el número 3 creo que hay otra que es más fuerte pero esta me gusta mucho porque me deja el pelo súper recogido durante todo el día y luego cuando llego a casa y me lo peino con el cepillo como que vuelve a estar bien no se queda muy acartonado que es algo que yo odio utilizar gomina así que como yo sinceramente no me suelo lavar el pelo todos los días sino un día sí un día no y demás es súper importante para mí que cuando me aplico esto pues no se me quede el pelo tan acartonado odio esa sensación así que esta es la número 3 os la recomiendo un montón porque ya os digo me deja la coleta súper bien pero luego cuando me la pito pues vuelve a estar mi pelo normal dentro de lo que cabe vale vamos con otro producto que he descubierto en Mercadona que me ha encantado de hecho podéis ver que lo he utilizado muchísimo y sinceramente yo de día no suelo utilizar perfumes como tal así de marca sino me gusta más utilizarlos de noche no sé por qué pero para mi día a día prefiero algo como más suave más fresquito y este me ha encantado el nombre es Blue Chain y es que huele increíble me encanta porque es súper súper fresquito no sé no es como ni muy dulce ni muy seco no sé me encanta este perfume lo utilizo todos los días vale y otro producto muy favorito del Mercadona de hecho ya tengo que remonerlo porque es que está vacío sería este perfumador para lavar suelo utilizar el suavizante normal pero este como es un poquito más caro pues intento comprarlo cada dos meses o algo así para poner siempre el suavizante y luego un poquito de este porque es como que intensifica muchísimo más el olor no sé pero huele increíble y es que me encanta os lo recomiendo muchísimo esto huele increíble y un truco que tengo a veces también para las sábanas y demás que me gusta yo ya os digo soy una maniática de los olores lo que hago a veces es coger un botito con spray pongo un poquito de este producto un poquito de agua también y luego pues lo bato un poco y eso es lo que utilizo a veces para dar un poco de olor a la cama al sillón y bueno ya os digo soy muy maniática pero este producto os lo recomiendo 100% estoy segura que os va a encantar vale y otro producto así muy top del Mercadona sería este ambientador es en concreto el tropical y literal que esto huele a coco mango piña y todas esas frutas tropicales que a mí me encantan es decir que para personas que a lo mejor no les gusten ese tipo de olores así como muy dulces no los recomendaría pero yo soy muy fan de esos olores así que este producto lo utilizo y lo vuelvo a utilizar y lo gasto y lo vuelvo a utilizar y así siempre porque me encanta vale y ahora paso a enseñarles tres productos muy top de comida que sinceramente me falta uno que diría que es el número uno de estos tres que os voy a enseñar pero no lo tengo aquí y hoy no me iba a dar tiempo ir al mercadona a comprarlo para hacer el vídeo pero igualmente como es el número uno merece estar en este vídeo os dejaré una foto por aquí que voy a buscar son como los típicos conguitos pero estos son de chocolate negro relleno de frutos rojos o sea esto es un vicio muy muy fuerte para mí este producto es lo más lo más mejor que no lo tenga aquí porque es que abro el paquete y dura cero coma que lo otro que os quiero recomendar serían estas galletas son de avena con chocolate y están buenísimas 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 así que os las recomiendo también un montón lo siguiente que os voy a recomendar sería la crema de cacahuetes del mercadona o sea esto está increíble para comer ya sea con tostadas con plátano con manzana me encanta esta crema de cacahuete así que tenía que recomendárselas también otro producto así que me gusta bastante del mercadona sería esta tableta de chocolate negro bueno es de 72% pero viene con sésamo y arándanos está buenísimo y bueno chicas pues eso sería todo por hoy espero que os haya gustado mucho este vídeo que os haya servido os pido que por favor me dejéis abajo en los comentarios productos que tengáis favoritos que me queréis recomendar os voy a leer y nada que muchísimas gracias por estar aquí un día más os mando un beso enorme si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte para que formes parte de esta familia y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.